¿Pero es verdad que vos fuiste a su casa con el verso de la beneficencia? ¿Vos le creés a esta mina? ¿Vos le creés a esta mina? ¿Pero qué? Pero no importa. Yo quiero que me conteste si es verdad. ¡No! ¡No es verdad! ¡No es verdad! Pero vos te volviste totalmente loco. ¿Cómo se te ocurre que yo pueda hacer algo así? ¿Eh? ¿Ah, sí? Pero vos no te das cuenta. Esta gente está haciendo todo lo imposible para que vos te vayas con esta minita a la villa, con ellos. Claro, ellos se van a salvar si vos... Bueno, pará. No, pará vos. ¿Pará? Pará vos. Dejá de lastimármelo. Pero por eso, pará. Vos no, por eso pará. Pará. Vení, pará. Pará, pará. Pará. Rubén. Tenés que hacer algo. Esta gente no sé qué les pasa. Entendés se la agarró conmigo. Bueno. Voy a hacer algo, pará. Pará. Voy a hacer algo. Javi, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Che? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? No, no quiero hablar. ¿Qué pasó, Gaby? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Laurita. ¿Qué pasó, Che? Que yo traté de hacer las cosas bien, traté, pero esta mina me tiró mierda por todos los wines y yo me la banqué, me la banqué con una lady. Y ella seguía tirándome mierda. Y yo no decía nada. No le decía nada a Castro, porque la verdad que a mí el tipo me cabe. Esa mí me ayudó a crecer, él me hizo sentir más bien que nadie. Y yo lo veía a él, no sé, tan triste, tan infeliz, que no lo quería joder y me la comí, pero... Ahora... 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 Volví a ser lo que era hace tres años. Él me ve así. Contame qué pasó. Él me ve como la villera peligrosa. Ahora volví a ser lo que no vale la pena, ¿no, Portolea? ¿Estás loca? Yo... Yo me quiero morir. No, no. No, 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 no. No, no, nena, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Budo? ¿Qué hace, rubia? ¿Qué hace? ¿Cómo anda? Acá. Ya veo. Bien. Tu hermano, macho, es el más rápido de este. Sí. Así te digo. No es mi hermano y es un hijo de puta, loco, la verdad. Mirá, como todo con él, acá hay algo que no me cierra, que no... Pero no entiendo, te juro, no entiendo nada, loco. No entiendo nada. ¿Quién no te cierra? A ver, pará. No, lo del anónimo este, la clave. Lo del anónimo. ¿Quién carajo la mandó? Oíme. Pará. No te extrañes, en lo más mínimo, que haya sido el mismo, si es una bestia. No, no. Sí, ya sé, ya sé. ¿No es capaz? Sí, sí, sí. Sería capaz. Lo que pasa es que yo con esto le cagué la vida. No, mudo, no. No, acá hay alguien que tiene que ver con él, pero que lo garcó. Alguien que laburaba para él y lo garcó, qué sé yo. Bueno, escúchame, Gutiérrez, el secuaz que tiene... Puede ser, puede ser, puede ser. No sé, puede ser. ¿Sabés quién puede ser también? El periodista. No, no, no. ¿Y si vos labura para él o no labura para él? Sí, 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 pero no, 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 no me cierra, no, por ahí no es. No, 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 el periodista no, no. Vos. Te voy a decir una cosa. Quien haya sido, agradecele y coméle la boca. Te digo. Cuando lo encuentre. Bueno. Te lo voy a encontrar. Lo voy a encontrar. Lo voy a encontrar. Eh... Perdóname, quiero decir... No, eh... Discúlpame, Franco. El pendiente me pegó una patada en la bola que me redobló, viste. Se me encapó, pero es la última vez que pasa. Te juro. No, no, está bien, está bien. Está bien, está bien. Viste que a veces pasa esa cosa que uno quiere hacer una cosa y le sale el otro. Fíjate lo que le pasa a mí. Yo quiero separar a mi hermano de mi mujer y qué logro. Que cada vez estés más juntos, más juntos, más juntos. Siempre salen como al revés. ¿Qué es lo que te pasó a vos? Sí, sí, el coce está bien conmigo. No, no, no. Claro, claro. Pelotudo. A la bucara, pendejo. Ya. Vija, andaste hasta el kiosco de la esquina y compraste el diario que sale una nota de la brigada. ¿Eh? No, no. Agarrase un recorte y pegar una carpeta a las críticas. No. Mi nombre no salió, pero no tiene ninguna importancia. Quiero la nota. Vija, no discuta conmigo. Haga lo que yo le digo. ¿Qué haces? ¿Dónde está Rubén? Nada. Sando un quilombo con la madre de Gaby, viste. Y se fue rajando para hablar con la Germo. ¿Con la madre de Gaby? ¿Eh? Puterío, macho. Todo puterío. ¿Qué quiere que te explique? ¿Qué? ¿Qué carajo le pasa a tu vieja? ¿Quién te fue con el cuento, tu amante? ¿Eh? La mujer de Castro. Bajá un poquito, loca. Bajá. Bajá un poquito que acá escuche a la gente. Vos sabés que Sandra está embarazada, ¿no? Bueno, terminala con esta historia. No la jodas más a ella ni a Rubén. Cortala. ¿Vos de verdad te crees todo este cuento o te conviene creártelo? ¿Eh? ¿Qué decís? ¿Qué digo? Que a vos te conviene que yo esté lejos de Castro. Claro. Porque así recuperás a tu amigo, ¿eh? Zafá de la loca esa porque esa mina es el diablo, ¿entendés? Es el infierno. Bajá un poquito, que es la mujer de tu jefe, ¿eh? Sí, es la mujer de tu amigo. Si vos sentís algo de verdad por Rubén, cortala con esta historia. Sé inteligente. Cortala. ¿Pero quién sos para venir a decirme esto? ¿Qué mierda te pensás que sos? ¿Vos querés que te diga quién soy yo? Si sabés que me tenés las bolas repas. ¿Ah, sí? ¿Me tenés harta? ¿Te vas a pegar a mí? ¡Harta me tenés! ¿Qué les pasa a ustedes dos? ¿Qué pasa? Nada. No, no pasa nada. No pasa nada. Gabriela, te lo pido por favor. No hagas más despelotes en la brigada. Limítate a cumplir con tu trabajo, simplemente. ¿Te lo pido por favor? ¿Sí? Sí, señor. Peche. Peche. Peche, ¿te pones a discutir con ella delante de esto? ¿Qué? ¿Por qué discutir? No pasa nada. ¿No te dije que no pasa nada? ¿Por qué discutía? Vos sabés por qué Rubén discutimos. ¿Querés que te lo explique? Seguí con él. Pero dejame a mí que resuelva el tema con Gabriela, por favor. No te metas más en el medio. Dejame que yo lo resuelvo. Está bien, pero cero. ¿Qué tal, Alcastro? Ah, Martín. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. La verdad que muy buena la nota, por decirlo de alguna manera, muy generoso de tu parte. Está bien, ya está. Bueno, gracias. ¿Laura? No sé, recién entró. Debo andar por ahí. Ah. Bueno, permiso. Sí. Hola. Hola Patricia, ¿cómo estás? Si querés café no hay, viste, porque acá todos toman, pero nadie hace. No, no, no. Te quería agradecer por lo de la nota. Yo no hice nada, pero te juro que yo no hice nada. Si querés agradecerle a alguien, agradecerle a Martín Epano, que le vio la nota. Ahí lo tenés. Hola. Ah, hola. Bueno, te agradezco a vos, entonces. No, nada. Nos dejo solos. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Martín. ¿Qué? Gracias. Vos me lo pediste, lo pensé, y bueno. ¿Vos lo hiciste porque yo te lo pedí? Sí. Claro que sí. Lo que pasa es que dudé al principio porque sabía que lo estabas haciendo para salvar a Tomás. Sé que él significa mucho para vos. Te lo acompañaste al operativo, te jugaste, eso habla muy bien de vos. Pero con todo esto no sé dónde quedo parado, si tengo posibilidades, pero bueno, valió la pena intentarlo. Sos un gran tipo, ¿sabes? Sos... Sos muy noble. Y eso para mí es muy importante. La verdad es que no sé qué... qué posibilidades hay, pero... el pronóstico es bueno, así que... quédate cerca. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? Significa que cuando vos estás conmigo yo... me siento bien. Así que... eso, quédate cerca. permiso. Hola, ojitos, ¿cómo te falta que te parió como de madrugá? Te lo travesé, caminá. Calmate. Caminá, te digo que el jefe quiere hablar con vos. Caminá. Franco, yo no hice nada. ¿No? No. ¿Y por qué te escapabas? Yo no me escapaba. Vos pensás que yo te traicioné, pero no fue así. O sea, a mí me ataron, no me quedó otra alternativa. ¿Quién querías que hiciera? No podía hacer nada. Igualmente alguien me traicionó, porque cómo se enteró Tomasito y llegó antes que yo la joya.